bienvenido cadista lo pregunté y me dijiste y si hazlo habla el uno por uno de los futbolistas en los partidos de los que han jugado vale pues aquí lo lleváis vamos a hacerlo de la siguiente manera una pequeña valoración y después le voy a dar pues tres like al que haya jugado pues muy bien dos likes al que haya hecho un buen partido un like al que haya hecho un partido bueno de estos reguleros tirando a bien vale y un dislike al que haya jugado mal me voy arrancando esta sesión poco a poco y dándole forma para que quede lo más bien y lo más divertido posible vale así que al principio habrá algún fallito pero bueno lo iremos corriendo con el tiempo ustedes seguro que me comprendéis alberto sin fuente el portero quizá fue el mejor de nuestro equipo puede parecer de que el equipo fue muy defensivo estuvo muy atrasmitido todo alejado de la realidad creo que el equipo hizo un buen partido que además dominó la mayor parte del mismo del partido en sí pero hubo acciones puntuales del deporte donde sin fuente fue fundamental y hizo dos paradas en el segundo tiempo que fueron impresionantes y además prácticamente vitales para haber conseguido el punto así que a él por esos dos paradones y porque para mí fue el mejor del partido le doy dos pedazos de like robert correa empezó el partido un poco nervioso teniendo algunas pérdidas e incluso le provocaron una tarjeta amarilla es cierto que tal como fue avanzando el partido fue mejorando bastante y se convirtió una vez más en uno de los futbolistas más importantes del cádiz con buenas acciones defensivas incorporándose bastante bien al ataque por este buen partido de correa le doy dos like matos partido bueno tuvo acciones buenas y otras acciones que a veces son inexplicables por ejemplo en el gol de ellos va con muy poca fuerza cuando ahí tenía que haber ido a romper después le sacaron una amarilla por una acción un poco infantil de coger balón con las manos sin que hubiera quitado el árbitro falta bueno lo cierto es que fue un partido discreto de matos sin más y fue sustituido a él le doy un like que coge vi como siempre infranqueable como siempre bien situado bien al corte es un futbolista muy importante nuestro equipo y además va muy muy pero que muy bien por arriba así que a él por su partido siempre muy sobrio dos like sergio sánchez igual que que otro partido bastante bueno siempre bien al corte además sacó una jugada cuando un en el segundo tiempo la jugada donde se quedó el futbolista del de por solo delante de ese fuente él se fue al suelo a por todas y prácticamente salvo un gol de que otro partido bueno de sergio que a mí se me antoja como un futbolista fundamental en este equipo para sergio dos pedazos de like josemari un partido bueno de josemari estuvo bastante más preciso que el partido anterior y como siempre con mucha jerarquía en el terreno de juego es verdad que sufre bastante más cuando no está agarrido yo creo que sufre más todo el equipo general pero él él en particular porque es el que futbolista que tiene más cerca aún así creo que y estando en el campo que estábamos y ante el rival que estábamos creo que hizo un buen partido y josemari creo que se merece dos pedazos de like ale fernández sustituir agarrido es muy difícil yo creo que a día de hoy en la plantilla nadie lo puede sustituir es insustituible así que demasiado bien vale demasiado bien cuando alex yo creo que es un futbolista más creativo que destructor y tuvo que entrar en ese papel destructivo aún así creo que le sirvió de bastante al cádiz tenerlo porque al ir bastante tiempo con el marcador en contra es tener al en el campo pues te aporta pues tener la pelota con más seguridad y con más calidad así que para Ale dos pedazos de like agarakeche otro buen partido de agar lo cierto es que esta vez no tuvo la puntería tan fina como en otras ocasiones aún así con la pelota siempre demostrando tener mucha calidad pegado a la derecha es complicado pues sacarle todas sus cualidades pero aún así creo que cumple y sobre todo se le ve muy bien físicamente para agarakeche un like el niño maravilla darwin machi buen partido de darwin lo que pasa es que siempre tiene a uno o a dos pegados es muy difícil hacer cosas se verá últimamente bueno en este partido empezó más de delantero pero acabó de extremo izquierdo en el extremo izquierdo suele ser donde donde suele hacer más daño lo cierto es que con tanta gente a su alrededor pues es muy complicado es muy difícil aún así tuvo un buen disparo y después en la contra donde nos quedamos prácticamente tres para uno querón no le dio la pelota yo creo que ahí hubiera estado su gran ocasión del partido aún así por el partido de darwin por su esfuerzo le doy un like jairo bueno jairo es un portento físico estuvo de extremo izquierdo ayudó a parte de alta a la presión estuvo bien cuando estuvo de lateral izquierdo un futbolista súper completo o que suena ser un despliegue físico espectacular y que no puedo darle menos que dos likes manu vallejo se le nota que no está en su mejor momento de la temporada quizá sea el peor momento está claro que viene de una lesión y eso también le hace estar un poco peor en lo físico y si está un poco peor en lo físico en esta categoría lo pagas muy caro aún así espero que en estas semanas que quedan poco a poco se nos vaya recuperando para que llegue a los últimos partidos de liga en las mejores condiciones posibles a él le doy un like jovanovic salió en el segundo tiempo para intentar cazar algunas la verdad que no estuvo pues del todo afortunado eso sí corrió y las peleó a él le doy un like david querón salió bueno futbolista rápido que también tiene remate hacer buscar cosas diferentes lo que pretendía cervera y la verdad que lo consiguió pedazo de chicharro espectacular por el caño por el disparo a las cuadras uno de los mejores con el estado nada seguro y a él y por ese gol vamos a dar dos likes edu ramos salió para bueno en parte perder un poco de tiempo y dar un poquito de fuerza al centro del campo pero bueno nada que estuvo cuatro minutos en el campo así que pues vamos a darle un like por darle una valoración que no ni la cagó ni nos aportó nada en estos últimos minutos bueno que vistas espero que os haya gustado esta nueva sesión que os traigo para analizar pues uno a uno un poco los futbolistas que a veces lo metía en el partido en el vídeo del postpartido y se quedaba demasiado denso así que así lo dividimos y podemos hablar de uno a uno de todos nuestros hombres pues nada hasta aquí espero que os haya gustado espero que si te ha gustado me regales tu like y nos vemos en el siguiente vídeo y ese cádiz hoy